Un hecho paradójico ocurre en el Ministerio del Trabajo. Sus funcionarios iniciaron una huelga indefinida, rechazando los incumplimientos por parte de la entidad a unos acuerdos relacionados con temas salariales. Así amanecieron las puertas de todas las sedes del Ministerio del Trabajo en Colombia. En un gobierno de izquierda y con una ministra que fue sindicalista, 2.040 funcionarios, de los cuales el 68% pertenece a sindicatos, están en un cese indefinido de actividades. Tuvimos que hacer una huelga porque no somos escuchados, porque no se nos resuelven nuestros acuerdos que han sido aprobados durante años anteriores. A las cero horas de este viernes, los funcionarios del Ministerio del Trabajo iniciaron una manifestación exigiendo que la entidad cumpla los acuerdos que fueron firmados desde el 2013. Tenemos varios artículos del acuerdo 2023 que no nos han cumplido. Dentro de ellos está la bonificación especial, está la bonificación especial para las inspecciones municipales, las cajas de compensación y la nivelación salarial. Por esa razón tomaron varias decisiones que finalmente afectan la prestación de servicios a los ciudadanos por parte de la entidad. Con el cese de actividades tiene como consecuencia la suspensión a nivel nacional de todos los servicios que presta la entidad. Por un trabajo digno y decente, todos y todos a la calle. Entre tanto, la ministra del Trabajo Gloria Ramírez les envió un comunicado a los funcionarios invitándolos a sentarse a dialogar para llegar a acuerdos que permitan la reanudación de las actividades en la entidad. Además, en esta convocatoria de mesa de diálogo permanente, el Ministerio del Trabajo asegura que quiere socializar elementos de un posible plan de contingencia.